¡Suscríbete! Con crédito personal inmediato de Minicuotas Ribeiro con las tarjetas de todos los bancos. ¿Qué pasó? Y además recordá que el envío es gratis para Cava y GBA. ¡Mirá! Mirá la oferta de hoy. A ver. Minicuotas Ribeiro te ofrece monitor Samsung 24 pulgadas más tablet Tecnofren 1 giga a 5.398 pesos. En 18 minicuotas fijas de 399 pesos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Estamos ahora con Paula Chávez que estábamos hablando. Gracias. No, por favor, un placer. Qué raro. Perdón, ¿qué me tenías que mostrar? Ah, el musical. ¿Ya ahora el musical? Ay, qué nervios. Vamos a hablar con el productor enmascarado. Mirá, mirá. ¿Qué te dio la mano, Paula? Está muy cambiada, ¿no? No lo conocía yo. ¿Estos son de Bendito Pie? ¿Los claritos? ¿Esto es Bendito Pie? No creo. No, no. Maldito Pie, ese. Esto es Bendito Pie, Maldito Pie. ¿Te gustó el enmascarado? Mirá. Mirá. Tenemos que ver el musical. Muy bien. ¿Vos decidís? ¿Ahora o en un rato? ¿Alguien sabe si Pedro Alfonso va a estar en esperanza mía? Porque lo leí por los portales de internet. Yo tengo entendido que sí. Bueno. ¿Vos? Ojalá, ojalá. Ojalá. Sería bueno, ¿no? Invítalo alguna vez. ¿Por qué no viene Pedro Alfonso? Podemos invitar un día. Es una persona muy complicada. Tiene una gente. Tiene un cine, teatro. Mañana voy a ver Casa Fantasma. Buenísima. Mañana voy con Franquito también. Porque Franquito Mónica no la vio. Avisá porque ya no hay lugares. Sí, es verdad. No me mandes a la otra vez como mandaron otra vez. No, decida a Pedro que no me manden con otra vez. No, no, claro. Bueno, ¿vamos a presentar el musical? Lo presentamos. Podemos querer. Gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Señoras y señores, está disputando su lugar en el Bailando 2015. Ya Cereste Muriega bailó, lo hizo muy bien. Se emocionó mucho. Se emocionó mucho. Ay, sí, muy, muy, muy. Es que es muy importante. Ailén también va a tener que preparar un musical. Sí, sí. Porque si renunció a la otra vez, por lo menos. Por lo menos, háganlo a bailar. Sí. Claro. Lo vas a presentar vos. Bueno. Ahí tenés, mirá. Sí. Eso hay que decir nada más. No, bueno, florealo un poquito. No, no, florealo vos y yo te lo... Su coach es Lore Portillo, que ya también fue la coach de Cereste Muriega. Una divina. Una divina. Están el chat de Fede y Marcelo en este momento. Decirle que mande mensaje de texto. No, no, no. Por favor. El señor lo va a presentar. Muy parecido a Pedro, pero no lo es. Para ver si entra en el bailando o no. Sí. La cámara. Bien arriba. La cámara, no me mire esa. Mirá la cámara. La cámara te ama y vos sabés que te ama. Tengo una pregunta. ¿Lo presentamos y para dónde hay que disparar? Porque veo que estamos en el tiro, ¿no? Ah, no, no, porque ahí corta con el... Nos vamos para abajo. Ah, nos vamos para abajo. Hacemos así. Listo. Vamos. Con todos ustedes esperados, ¿eh? Para terminar la semana bien arriba. Vamos a ver si entra o no. ¿Están listos? ¿Están todos listos? Sí. Con ustedes, el musical de Flor Ventura. ¡Uh! ¡Uh! Pasó algo, pasó algo. Corten. Cortá. ¿Viste esta parte? Fue culpa de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue culpa de Paula. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué explotó? ¿Qué explotó? ¿Qué explotó? Ah, bueno. Arrancan en ese. Tienen que estar en posición. Ah, posición en ese, posición en ese. Ya está. Claro. Posición en ese, por favor. Pónganse, chicos. Comprobado, estamos en vivo. Si no, este papelón se les ha editado. Yo le pasé. Yo estoy poniendo la cara acá. ¿Ahí arrancás? Yo le pasé. Ahí arrancás. Avísenme, chicos, la producción. Te lo hizo la propósito. Dios mío. ¿Cómo vienes eso con el accidente 2? Bien, excelente. El lunes tenés una escena. El lunes pelea, sí. Jodida. Bueno, vamos. Ahora están listos. Sí, ahora sí. Vamos para abajo de nuevo. Sí, pero preséntalo vos. Bueno, está bien, la presento. No, para cámara, cámara. Dale, preséntalo vos. Con ustedes el musical de Flor Ventura. ¡Vamos, Flor! Bien, Flor. ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Uh! Muy bien, mi amor. Muy bien. ¡Dame, dame, yo! ¡Ah! ¡Perdón! Yo te lo tengo que dar tranquila. ¡Ay, no, no, chicos! Estoy contenta, pero me dan ganas de llorar porque... Fue una tensión. En mi vida había bailado. Preparamos la core ayer con la genia de Lore y los chicos que la verdad, unos genios amorosos, me tiraron la mejor. Estaba súper, súper nerviosa. Llame si me pongo nerviosa acá, no me quiero maquinar después, pero fue algo como muy fuerte. Es la primera vez en mi vida que bailo. Les agradezco el espacio y la buena onda tuya. Estaba muy bien, en serio. ¡Aplazados ustedes! ¿Lo vemos de nuevo? ¿Los vemos? ¡Ay, no! ¡Estoy bueno, dale! ¿Lo tenemos? ¿Lo tenés en puerta? ¿Para que lo disfrutemos? Pues vos, vos, nosotros lo disfrutamos, pero para que lo disfrutes vos, para que veas tu... A ver qué hice. ...tu performance, a ver si te gustó o no te gustó. Pero bueno. ¿Gustó o no gustó? Ahí está, ahí lo tenemos. Mientras nos sentamos, dale. Mirá, mirá. Así va, ahí lo reciben, Flor. Muy bien. Muy bien, ¿no? Bien, bien, bien. Abasó mucho, ¿eh? ¿Cuántas haces, Flor? Un día, solo ayer, estuvimos una hora y media. Y bueno, hoy un rato acá. ¡Qué larga, Flor! Ay, bueno, hice lo que me dijo Lore en un momento, no sé si las clientes de sus casas se dio cuenta. Me perdí, pero bueno, seguí, puse mi mejor cara de nada, no sé si se vio. Pero bueno, me dijo, si te equivocaste, tenés que seguir igual. Así que, por no abortar misión ahí, seguimos. Y aparte de haber empezado con lo que pasó antes, que te pones nerviosa, que haya empezado mal la posición. No, sí, sí, tenía unos nervios bárbaros. Pero a los chicos, la verdad, a los bailarines les agradezco un montón a los cuatro, la verdad. Eso, o sea, no sabía qué estaba haciendo cuando estaba en el aire. Bien, estoy combinada. Muy bien, muy bien. Bien, bien, Flor. Bien, bien. Ay, bueno, chicos, gracias por la buena onda. No sé, me resultará algo que verme bailar. ¡Bravo! 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 Yo encima vi el musical de Celeste y dije, pero me van a hacer bailar después de un musical. Celeste es una genia, le hizo bárbaro. Así que bueno, gracias igual por toda la oportunidad y la buena onda. Es una bailarina, digo, es una genia. Y también se emocionó muchísimo. Ay, es que se siente una cosa tremenda. O sea, no sé bien cómo explicarlo, pero terminás el baile y sentís que te querés largar a llorar 10 horas. No, pero es una presión muy fuerte en serio y quizás uno, qué sé yo, yo estoy acostumbrada a que pasa tarde en escenario, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y el show match, chicas, no saben lo que es. El show match... Allá es otra la energía. No, no, es otra categoría. Es una cosa pequeña nada más. Lo que vivís acá tenés que millonificar. Imagínate en ese estudio lo que es. Sí, 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 es fuertísimo. Con toda la gente mirando con el cuidado. ¿Cómo te ves? Sí, temo por vos, Ailén. Yo también temo por mí. Yo sé qué voy a hacer. Bueno, acá tenemos... Pero eres candidata. ¡Qué sincera! Tres chicas que quieren entrar al Bailando. Ailén también va a preparar su musical. Lo voy a intentar, obvio, le voy a poner todo eso. No, no todos los participantes del show match bailan perfecto. Hay de todo y me parece que está buenísimo todo el elenco. Todos virtuosos sería también aburrido. Vos, Celestia... A mí, en mi caso lo que me pasó es que quizás yo no soy de venderme, de decir, ay, no, yo soy bailarina, qué sé yo, pero capaz que ver que todos me halagaban y decían, ay, la explota, qué sé yo, es como superar esa expectativa. Entonces es el doble de trabajo y no creer que haya margen de error, ¿no? A ver, ¿y por qué quieres entrar al Bailando? Y es como un cargo importante. Vos, Celeste, ¿por qué querés entrar al Bailando? Bueno, la verdad es que yo quiero entrar al Bailando siempre que hice, desde cualquier ángulo, o sea, cualquier título me venía bien, porque yo quería estar en el Bailando. Me parece que es un medio, la televisión muy fuerte, y creo que el Bailando, Ideas del Sur, Tinelli, toca con la varita a alguien y hace mágico a, no sé, cualquier persona, que pase por acá prácticamente, porque es muy, muy intenso todo esto. Y bueno, la verdad que me encantaría ser parte de esto, y creo que también es parte de un crecimiento gigante en la carrera de uno. Además, cualquier bailarina quiere estar. Y sí, la verdad que es como que estoy en mi salsa. ¿Ailén? A ver, es el sueño de cualquier chica. Yo lo miraba desde mi casa, en la regueira, a Tinelli. ¿Entendés? Iba así cuando era chica, pero bueno. Hace muchos años ya. Sí, sí, sí. Y a ver, dicen que te cambia la vida, que es un antes y un después. Yo a las veces que fui a ver el programa en vivo, sentís la energía que tiene ese estudio, ¿eh? Es fuerte, es muy fuerte. Es distinto a todos. Es raro. Y además quiero demostrar mi talento. ¡Ah! ¡Claro! ¡Me gusta, Ailén! ¡Me gusta esta onda! No solo te alcanzan las preguntas, también puedes hacer otras cosas. No solamente sostiene un vasito de agua, si no me está bien por la sorpresa. Ahora, vos fijate cómo tiene incorporado lo de azafata y secretaria, que recién le quería llevar el micrófono y ella me lo agarró y se llevó. Perfecto, me llegó. Una de las últimas charlas que tuve con Guido me dijo aprobaste todas las asignaturas como azafata. Así que me fui. ¿Se recibió? Me recibió, me ríe a azafata. ¡Bien! La secretaria, la conductora y la bailarina. Hay diversidad acá. Azafata que está bailando. Perdón, ¿qué vendría a ser esta chica que está acá? Una panelista nuevo invitada. ¡Muy bien! Que se quiere probar para ir bailando. El padre no la deja, pero bueno, ya tiene muchas ganas de bailar. Va a ir igual. Y bueno, está acá, un poquito de mal humor. Chinchuda, ¿no? Puedo decir algo que es cualquiera por ahí, pero bueno, para variar. Por ahí sí, Ailén no baila como figura. ¿No puede ser una de las trece chicas del staff de Joe Mats? No creo que sea la filtración. Ella quiere como... No quiere ser un programa para poder hablar. Pero pará, si las chicas sabrán un montón este año. No. Bueno, gracias, Connie, gracias. No sé si le gustó. Gracias, gracias. Que lanzacen otra vez. Yo te quiero salvar. Andá Zappi, Connie, que te va a tratar mejor que acá, Connie. Gracias, gracias, Connie. Gracias, Connie. Un aplauso para la cosa. Flor, ¿por qué querés estar bailando? Gracias por venir. Bueno, yo el otro día les conté un poco. Hoy, al final tenía algo planeado. Yo les quiero demostrar un talento oculto que tengo. Estoy estudiando magia e ilusionismo para las previas. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Hoy vine a hacer básicamente un estudio de campo. Estoy ahí chequeándolos un poco a todos, estudiándolos. Y les voy a poder leer realmente si tengo la posibilidad en algún momento. Y un par de cosas más que ahí estoy planeando. Con Ulises, mi profesor. Es mágico. Es mágico. Olvídate, tengo trucos muy buenos. Bueno, eso le va a gustar a Marcelo. Eso le va a gustar. Señoras, señores, se acaba la espera. ¡Ay, qué bueno que llegó! Mirá. El lunes, 21 horas, arranca la tan esperada tira de Polka. Arranca Esperanza Mía. Con Lali Espósito, Mariano Martínez, y él en caso. Es tremendo los actores y actrices que se conforman en la nueva tira del 13, que va a ser un éxito. La verdad, impresionante. Estamos viendo la parte de qué se trata, porque realmente ella quiere ser monja, no quiere ser. Es sanata, es mentira. ¿Qué está pasando con esta tira? La vamos a saber el lunes a partir de las 9 de la noche. Todo un país esperando este acontecimiento, esperando que llegue Lali Espósito a la televisión argentina con Mariano Martínez, que me parece que hace una dupla maravillosa. Tremenda. Lali es muy graciosa. Es una genia. Lali haciendo... Esta va a ser una comedia brillante. Y bueno, lo tendremos también el señor en algún momento, ¿no? Sí, Pedro Alfonso supuestamente estará. Se van a divertir, se van a emocionar. Es una gran comedia y un horario ideal, ¿eh? Ideal. Porque los pibes todavía no se fueron a dormir, están ahí comiendo un poquito y después se van. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Bienvenido. ¿Lo disfrutaste? Sí, mucho, siempre, todos los días. Siempre lo disfrutamos. ¿Nos vamos? Ya está. Ya. Muchas gracias, Gabo, por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, lo único que quiero aclarar es, no vine acá en ningún deseo de conflicto. No, no sabemos. Si yo dudé en este momento de lo que está pasando con Gisela es porque también en mí, desde ver a Gisela, el regreso de la temporada, no es la Gisela que yo conocí. Entonces, por algo es que yo creo lo que la producción me dice y elijo creerlos a ellos en este momento. Perfecto. Mándale un beso muy grande, Nacho, de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vamos a despedir, como siempre, los fines de semana, dedicándole la despedida a Mirta. Y un consejo a Mirta Legrán. Estás a tiempo todavía a desinvitar a Connie Ansaldi, que va mañana a la mesa de Mirta. ¿Por qué? ¿Qué malo pasó? Mañana. Yo que vos, Mirta, no sé, se hace cuenta que se equivocaron y tratá de bajarla de la mesa. No me llamen porque no me van a ir. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias a todas. Gracias, Pedro. No venen. No disputan que la vida es corta y vale la pena ser vivida. La muerte vale la pena ser morida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te contratan. Y si te ven bien, te contratan. Y recuerden, este programa trae mala suerte. ¡Chau, chau!